A menos de una semana de la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez, las ventas de sus obras aumentaron considerablemente, como rindiendo un homenaje póstumo al fallecido escritor. Los amantes de la lectura escogen sus grandes obras como 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada o memoria de mis putas tristes, por citar algunas. Todas sus obras se están comprando en este momento, la gente viene y buscan sus libros y la gente compra todo lo que le da de García Márquez. Es el momento, así cuando ganó el premio Nobel, todo el mundo también quería leer todas sus obras, hoy con su muerte la gente busca todas sus obras. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.